Varios moradores de la calle Primero de Mayo de la Ciudadela Las Mercedes brindaron sus opiniones sobre los trabajos de asfaltado que se están ejecutando en su sector. Están agradecidos por la autoridad municipal, ya que estas calles por varios años nunca han recibido un arreglo como se lo está haciendo por parte de la Ilustre Municipalidad y el Consejo Provincial de El Oro. Estamos muy contentos, felices todos ahorita porque ya tenemos todo bien. Yo pensaba morirme y nunca ver. Ahora es una realidad. Ahora es la realidad, está muy bonito. Me siento contenta, feliz que las autoridades que hoy están al frente por nuestro cantón, sí se están realizando las obras. Yo les pido que así sigamos adelante con las demás ciudadelas que aún faltan todavía, porque todo no se puede hacer a un mismo tiempo. Hay que ir poco a poco avanzando. Estaba buscando bien, bien, bien chévere esto. ¿Cómo eran antes aquí en este sector? Todo que era, se empozaba el agua, se metía el agua acá para las casas y ya con esta nueva obra se van a restablecer bonito las calles. Lo feo que estaba, estas calles ya se van a desaparecer todo y va a quedar chévere, chévere. Esto no se podía caminar ni nada, ahora está muy bonito. Como están trabajando, sigan trabajando y así mismo fuera para todas las ciudadelas. Yo, por ejemplo, tengo mi casita allá en las Miraflores, está intransitable. Eso no se puede caminar. ¿Ahorita también que hay un equipo ahí abajo? Claro, por lo menos que vayan y voten, por lo menos hay un hueco ahí afuera, ahí abajo, por donde uno camina, que vayan y pongan lastre, unas dos volquetadas, para que uno pueda transitar, a pesar de que no puedan hacer todavía esto que están haciendo, hasta cuando le toque el turno por allá. ¡Gracias!